El Toro Milamores viene para el Terco de Cozajuebla, el Torazo nos manda Rancho El Fresno, ahí está el jinetazo, venga ese jinetazo, ahí lo tenemos señores, un gran jinete, un aplauso bonito, ahí lo tenemos, el traizo de Cozajuebla, sí señor, ahí está, sí señor, lo tenemos, nos vamos por allá por otro, otro gran Torazo señores, nos manda Rancho El Fresno, venga el aplauso, venga el aplauso, ahí está señores y señores, y nos vamos por allá, que están ya los linetes ganaderos, y por allá el paísito está bien, el nombre de Dios, Amén, y que venga el Toro, que venga la escuela, que venga la diaga, y arrancamos con el Felipe Ranchero, a ver, no escucho, un carro dice que el que nada debe, a ver, no escucho, ¡Soy los delitos! ¡Soy los delitos! ¡Vaya por eso! ¡Así iniciamos! ¡Así es! ¡Ahhh! ¡Todo equipo de chupata! ¡Amarren los... ¡Ahhh! ¡Surento, vamos al girente! ¡Enreda, vamos al gato! ¡Enreda, salvo! ¡Siempre se enreda! ¡Sí, si, 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 si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!